2018 para mí ha sido un año de cambios, de transiciones y de muchos juegos de consolas. Nunca antes las cosas habían pintado tan lúgubres para el mundo del gaming. Estamos en lo que parece ser un periodo de transición en donde juegos móviles están apuntando a ser el futuro del mercado. Y las grandes compañías de videojuegos cada día se dirigen más hacia juegos que no solamente sean compatibles con esa plataforma, sino que se están enfocando en abandonar la PC y las consolas para dedicarse a los teléfonos que todos nosotros llevamos en nuestros bolsillos. Por otro lado, y casi como reacción de emergencia, cada día es más común ver la etiqueta de Early Access siendo usada como un escudo anticríticas que justifica el desarrollo mediocre de videojuegos en donde lo único que funciona es el método de monetización. Hoy les ofrezco una lista con la luz al final del camino y un rayo de esperanza con lo mejor de la industria este año. Con ustedes, mi lista de los mejores juegos en 2018. El número 10 de la lista es el clásico juego que no, no puede faltar aquí cada año, un juego bizarro, un juego extraño, un juego que te cuenta una historia muy interesante de manera original. El Retorno del Obradín es un juego desarrollado por Lucas Pope, el hombre detrás del simulador aduanal Papers, Please. Este juego tiene un look único y sé que eso se dice todo el tiempo de muchos juegos, pero en serio, no hay otro juego que maneje el estilo visual de Obradín. La jugabilidad nos recuerda mucho lo que se hizo con Papers, Please, ya que depende de tus habilidades deductivas, el poder resolver todos los retos. En este juego tomas el rol de un inspector que tiene que averiguar cómo es que murieron de manera súbita todos los pasajeros de un barco comercial. Al final de todo, es un juego que te va a envolver con su atmósfera y que por su jugabilidad te va a hacer sentir muy inteligente, como un Sherlock Holmes de sillón para el momento en el que todo termine. Al parecer, este es un año en donde aquellos que ya crearon un juego espectacular construyen sobre los cimientos de lo que les trajo éxito en la escena independiente. Into the Bridge es el mejor juego estratégico del año y viene de los creadores de Faster Than Light FTL. Si alguna vez jugaron, no sé, Final Fantasy Tactics, Fire Emblem o Advance Wars, pues este juego trae su toque único al género sin la necesidad de que le deposites tu vida entera como llega a suceder con la serie de XCOM, por ejemplo. Este es un gran juego para cuando quieres ejercitar tu cerebro unas cuantas horas y lo que lo hace aún más disfrutable es que está disponible también para Nintendo Switch, convirtiéndolo en la mejor opción si viajas mucho y quieres algo para matar esas tediosas horas de viaje. A pesar de que ya lo comparé con un montón de juegos del género, no se queden con esa idea. Lo que hace especial a Into the Bridge es que en serio aporta su toque único al género y si son fans, les va a sorprender muchísimo el estilo innovador y refrescante que aporta a los juegos tácticos. Hace unos años puse en mi lista un juego cuya jugabilidad me parecía muy innovadora. Ese juego era Brothers A Tale of Two Sons, un juego cooperativo en donde todo giraba alrededor de manipular individualmente a los dos personajes principales para superar los retos en cada nivel. Pues este juego es otra obra de Joseph Fares y su equipo, quienes ampliaron sobre los cimientos que construyeron con Brothers. A Way Out es un juego excelente para sentarte con un amigo en una sesión de unas 6 horas y conocer una historia muy bien contada sobre dos prisioneros que cruzan caminos y terminan escapando de prisión juntos. La trama tiene un plot twist tremendo que se mezcla muy bien con la jugabilidad. No quiero spoilearles, pero el juego sabe y espera que posiblemente estés hombro a hombro con tu compañero de viajes durante la campaña. Si buscas un juego para matar tiempo con un amigo, esta es la mejor opción y sin dudas será muy memorable para los dos. Kingdom Come es un juego que salió rodeado de drama porque en sus primeras versiones estaba atiborrado de bugs y definitivamente no parecía un juego completo. Un par de parchecitos después y se convirtió en una experiencia absolutamente refrescante. Este es un juego que a primera vista parece otro juego medieval, RPG como cualquier otro, pero lo que ofrece Kingdom Come es interesante. Es un juego en donde no existe la magia, no existen los dragones mutantes, no tienes superpoderes y en las misiones no tienes que ir a enfrentarte a bestias de la mitología. Lo que lo hace único es precisamente que se apega lo más que puede al realismo de las épocas feudales. Esto combinado con un sistema de combate ambicioso, con una curva de aprendizaje bastante cargada y una historia original, lo hace la mejor opción para los fanáticos del medievo. Si se asustaron con el juego por lo que leyeron durante su lanzamiento, sepan que hoy vale la pena probarlo, sobre todo porque tiene un precio más que accesible para todo lo que el juego ofrece. Celeste es un plataformero 2D con uno de los mejores diseños de niveles que he visto en el género. Es un juego muy inteligente que utiliza una mecánica que me parece muy creativa con lo del cambio de color del cabello en el personaje principal. Esto convierte el tema del cabello en la interfaz del juego, sin necesidad de agregar ningún tipo de indicador en la pantalla. En términos de dificultad, no es ningún Cuphead, pero tampoco es sencillo. Es un reto serio para cualquier fanático del género. Como lo dice el mismo juego, será difícil, pero tú puedes lograrlo. El look es mágico y nos recuerda que por más que pasen los años, el arte con pixeles nos puede seguir sorprendiendo. Y ni se diga del soundtrack, la música para muchos es la mejor parte de todo. Para mi gusto personal, el caso de Celeste me recuerda un poco a lo que me ocurrió a mí con Undertale. Un juegazo, un éxito mágico, pero tal vez es que el juego no sea para mí, tal vez es que el género ya no me llama tanto la atención, pero este plataformero me parece por lo menos un poquito sobrevalorado por el público que lo pone como la nueva maravilla del género. Pruébenlo ustedes y saquen sus propias conclusiones. Llegamos a la mitad de la lista y se están acabando los candidatos usuales para juegos del año. Red Dead debe ser el juego de consolas al que más horas de mi vida le he metido en los últimos 10 años fácil. Y recuerdo que mi primera impresión no era para nada lo que me esperaba. En una industria donde para tener éxito lo casual es usualmente el primer ingrediente de la fórmula, Red Dead trae unos huevos del tamaño del que tienen sus caballos digitales, porque este es un juegazo hecho y derecho por donde se le vea. Está exageradamente completo, tiene mil y un cosas para hacer, al punto de que la trama principal, que es buenísima, se queda de lado. Es algo con lo que quieres terminar para poder ir a hacer el resto del contenido del juego, cazar animales raros, craftearte trajes únicos con su piel, encontrar los eventos secretos, interactuar con un mundo que vive y respira. Simplemente es un juego al que le puedes depositar cientos y cientos de horas y no te lo vas a terminar. Está hecho para que el contenido te dure hasta que venga el siguiente juego de Rockstar Games. Y a pesar del drama que se hizo por la manera en la que explotan un poquito a sus desarrolladores, es inevitable pararse para aplaudir lo que han conseguido hacer con este juego. Hay que rezar, en serio, para que la industria no se aleje de este camino, porque las ganancias no están cerca de lo que hace un Fortnite o un Clash Royale. Vale la pena la inversión en un PlayStation 4 tan solo por este juego. Para hacerle honor a su nombre, Tormenta de Arena, la intención de ponerlo encima de Celeste y de Red Dead en mi lista es precisamente la de generar eso. Sandstorm es un multijugador táctico del estilo de Rainbow Six Siege, pero completamente enfocado al realismo en su jugabilidad, en su imagen visual y sobre todo en el audio. En lo personal, lo pongo también encima del resto de los juegos de la lista, porque es un juego que no cuenta con el mismo presupuesto que otros y simplemente no recibió la atención que un juego como este merece. Es un juego realista, es un juego muy detallado, incluye varios modos de juego en su multijugador y también una campaña cooperativa excelente con un precio menor a los 20 dólares. Para muchos, el mejor juego survival no solamente del año, sino de todos los tiempos. Y no estoy exagerando, hay mucha gente que está diciendo esto. Subnautica te lleva a un planeta extraño rodeado de agua y tu misión es explorar y sobrevivir en este mundo raro. Este es el Minecraft acuático, es un juego que conforme más tiempo le dedicas, más y más opciones te va dando para poblar el planeta y hacer contacto con el resto de la civilización que busca poblar otros planetas. Sin la necesidad de reciclar uno de los géneros más explotados de las últimas fechas, Subnautica presenta un estilo creativo para construir tus bases rodeado de un setting precioso que de primera vista puede parecer simple y amigable, pero que en realidad durante algunos momentos puede llegar a ser aterrador. Lo más fascinante de Subnautica es la capacidad que tiene el juego para hacerte sentir satisfecho en ocasiones con lo que haces y en otras ponerte en una posición de soledad y desesperación absoluta. El juego trae modo creativo y modo hardcore para los más experimentados y cuenta con una variedad impresionante de flora y fauna que lo mantienen y lo mantendrán fresco durante muchos años. Esta es la nueva barra para el género y sin dudas moldeará lo que venga para los Survivals en el futuro. Del legendario Obsidian Entertainment nos llega todo lo que el primer juego debió ser. Una oda a los RPG de antaño con todo lo que le faltaba al primero en cuanto a calidad de vida para el jugador. El patting, los movimientos, los objetos y la continuación a una historia cautivadora. Habiendo dicho eso, no es necesario ser un fan de la serie o haber jugado el primero. El juego por sí solo es a mi gusto el mejor ejemplo de un CRPG clásico hasta el día de hoy. Si lo tuyo es tener un grupito de aventureros y pasarte horas y horas explorando territorios y enfrentándote a criaturas míticas al más puro estilo de Baldur's Gate, entonces Pillars te va a fascinar. Obsidian es, me atrevería a decir, el mejor desarrollador en cuanto a RPGs clásicos se trata y esta vez no han fallado a la expectativa. Ellos están detrás de clásicos del género como Neverwinter Nights, Stick of Truth, Fallout New Vegas y Dungeon Siege. Este también es el juego de piratas que tanto estabas esperando, ya que incluye combate naval y la capacidad de controlar tripulación para cada nave. En general, la exploración del juego está basada en viajar a través de varias islas en tus navíos, aparte de la exploración y el combate terrestre al que estábamos acostumbrados. Cada decisión que tomas tiene un impacto directo en el grupo que te vas armando y encuentra el punto perfecto para mezclar la trama con las decisiones del jugador y la jugabilidad del título. Pillars of Eternity 1 salvó a Obsidian de cerrar cuando estaban al borde de la quiebra. La segunda edición es muchísimo mejor y sería una tragedia que no le dieras una oportunidad a un título que aparte, por su precio, es simplemente fantástico. En el primer puesto tenemos a un fantasma, pero no precisamente el de Esparta. Ghost of a Tale es un juego hecho en Unity por prácticamente una sola persona. Y ustedes saben que esa es una de mis debilidades cuando se trata de recomendarles videojuegos. ¡Véanlo! Nadie lo vio, ese es el problema. Pero si apenas lo van conociendo, admírenlo un poquito y sepan que este juego está hecho por uno de los directores de animación de DreamWorks. Su nombre es Lionel Galat, quien trabajó en películas como El Camino hacia el Dorado y El Lorax. Galat se armó de valor para hacer un videojuego y le pidió ayuda a un grupo muy cerrado de conocidos para crear una aventura medieval en un mundo habitado por criaturas antropomórficas luego de un cataclismo que devastó su planeta. La jugabilidad se enfoca en el sigilo y aunque yo mismo les admito que no es el mejor juego en la historia del mundo ni el más épico que van a ver en sus vidas, el hecho de que este sea un proyecto con un presupuesto de menos de 50 mil euros conseguido todo a través de Indiegogo me parece un testamento de lo mucho que una sola persona con pasión, talento y dedicación puede conseguir. El punto fuerte de Ghost of a Tale es su narrativa. Una vez que lo pruebes te dejará pegado a tu asiento porque se nota a leguas la experiencia que tiene Galat a la hora de contar historias bien hechas y hasta cierto punto te va a transportar de vuelta a las fantasías animadas que te mantenían entretenido durante tu infancia sin necesariamente caer en lo infantil. Si este juego hubiera sido lanzado hace 15 años, hoy sería recordado como una obra maestra o por lo menos como un clásico del calibre de Banjo-Kazooie o Ratchet & Clank. El juego es hermoso y mientras más tiempo lo juegas, teniendo en mente que lo desarrolló casi en su totalidad una sola persona, te quieres sacar los ojos de pensar que más gente no le dio el reconocimiento que merece, nadie les dio un premio y en general pasó completamente desapercibido. Es una tragedia del tamaño del mundo que se le dé tanta atención y reconocimiento y fanfarrias a la edición 27 de God of War y a la edición 45 de Assassin's Creed que son en esencia el mismo juego que ya jugamos desde que inició el milenio como si se tratara de Madden o FIFA. Le cambian un poquito, está en un lugar distinto, una cosita por acá y listo. Mientras que esfuerzos sinceros por contar una historia y ofrecer una experiencia interactiva única no solamente no reciben el reconocimiento, sino que son ignorados por completo de parte de aquellos que se llenan la boca diciendo ser los fans número uno de la industria. Este juego no te roba, este juego no busca exprimir tu bolsillo, no te quiere ver la cara, no tiene DLC del DLC que te cuesta una fortuna, es un juego que cuesta menos de 10 dólares, es un juego que te quiere contar una historia grandiosa y nada más. Es un juego de video. Esta fue mi lista de lo mejor del año 2018 y les cayó justo a tiempo para que vayan a aprovechar las ofertas en Steam. Aunque la mayoría de los títulos tienen un precio muy accesible sin importar la fecha en la que veas este video. Espero que les haya gustado mi lista personal y si no, pues déjenlo en los comentarios. Pero si les gustó alguno de los juegos, si estaban escépticos y se terminaron divirtiendo, por favor no duden en compartir este video y suscribirse al canal. Como siempre, yo fui SkyShock y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!